Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online, vídeo atípico porque os comenté ayer en el vídeo del Ficus Nerifolia que las gatitas, que son muy monas me tiraron la botella de cristal de líquido de yin y entonces ahora todo esto apestaba a huevo podrido quienes estéis familiarizados con el líquido de yin sabéis como huele eso bueno, pues antes de tener las gatas tenía aquí un problemilla, no una infestación pero se me había colado un ratón o dos ratones, aquí no lo sé supongo que uno porque si no, criarían a no ser que fueran dos machos o dos, en verdad que entonces lo tendrían más complicado pero bueno, se colaron un ratón y aparte de robarme algunas remistitas por eso los libros buenos a ponerse los tengo dentro de la vitrina porque ahí no se acceden los ratones pues se me colaron en los cajones de aquí ¿lo veis? sí se me colaron los cajones de ahí y lo tenían todo lleno de cacas lleno de cacas ahora con las gatas los ratones o el ratón ha desaparecido afortunadamente pero las gatas me hacen otros estropicios ellas son muy monas este está nuevo perfecto entonces hoy es un día de limpieza intensiva del estudio ¿qué pasa? pasa que cuando yo tomé la decisión de abrir la tienda todos los días de martes a sábado pues puse un horario que me permitía estar allí una hora para gente que viniera a recoger sus productos y tal y luego irme a recoger a mi mujer y llegar a tiempo para no tener que estar esquivando babuchas entonces pues no puedo no puedo me parte esto está ya es que aquí la humedad es terrorífica pues no puedo me parte por la mitad lo de las recogidas de 12 a 1 entonces he tomado la decisión en favor de mis vídeos y de vuestros vídeos de abrir solo los sábados que además es el día que está de joyitas porque la verdad es que ahora mismo está aquí horrible afortunadamente las estanterías están vacías prácticamente vacías entonces pues no tiene chicha entonces voy a abrir solo los sábados de vamos a dejarlo que actúe un poco los sábados de 10 a 1 cuando van a estar todas las joyitas yo voy a estar allí con más tiempo para hablar con vosotros a partir de mañana sábado hay una zona chila así un poco con sillones hechos con pared y con una mesita con un dispensador mío de alambre por si alguien se lleva un bonsai y quiere modificarle algo del diseño oye David mira, bájame esta rama o alguna cosilla así pues te lo llevas puesto y ya está entonces pues a favor de los tres canales de YouTube voy a abrir solo los sábados esta herramienta me encanta ¿qué pasa? que como ¿por qué os estoy contando todo esto? parece que me estoy metiendo una cuña de publicidad pero no era mi intención pero escuela de bonsai online tu escuela amiga ¿por qué os cuento esto? ¡oh Dios mío! que pedazo de esto se llama en japonés Kobukiri está perfecta pero de todas formas voy a echarle un poquillo de aceite en el eje ¿por qué os cuento esto? porque durante estas dos semanas que he estado abriendo el la tienda de 12 a 1 he tenido que hacer los vídeos un poco más corriendo ya no me daba tiempo si tengo que llevar al perro al veterinario ya pierdo toda la mañana si tengo que ir al banco pierdo toda la mañana si tengo que ir a correr a recoger unas antigüedades magníficas entonces ¿qué ha sido eso? no lo sé pues si tengo que que ir a recoger antigüedades o lo que sea pues ya pierdo toda la mañana y yo necesito hacer mis vídeos y hacerlos bien entonces he ido acumulando porque claro hago a lo mejor esta está oscidadísima a lo mejor hago un vídeo rápido y ya cojo y dejo mis mis herramientas un poco por medio no las limpio no guardo las cosas y claro lo que no lleva un mantenimiento pues va acumulando y hoy me voy a tomar el día lo siento mucho vidas mías de pues de limpiezas es imposible que se esté quieta pues de limpieza intensiva de limpieza intensiva voy a dedicarme a arreglar el estudio he vaciado el mueble he fregado el mueble limpiado el mueble ahora el líquido de gin lo he quitado por encima pero tengo que pegarle un pedazo de fregado al suero y todo lo demás como he sacado todas las herramientas de los cajones pues aprovecho las aceito las que están oxidadas las aceito enteras no las dejo así muy lubricadas no simplemente aceitadas y le echo en el eje mirad como están ¿ves? para guardarlas en condiciones ya ella ocupó el sitio esto es una pedazo de cizalla para cortar el alambre esto es un tarro que yo compré de muy buena calidad que es de la marca Burz o como se pronuncie ningún gato ha salido herido en esta acción o como se pronuncie y se le rompió el pitorro y la verdad es que no lo voy a tirar por eso así que impulso un poco y sale perfectamente no me hace ni el spray ni el chorrito ni nada pero oye para lo que quiero me sobra y el dinero no me sobra así que se va a quedar voy a seguir funcionando con esto Marito ha salido a buscar a la gata a ver si está bien que buena gente está perfecto está perfecto las herramientas hay que cuidarlas no tenerlas como yo aquí el problema que tenemos como digo siempre es la humedad la humedad el exceso de humedad está muy bien para algunas cosas pero para otras es terrorífico y para el mantenimiento de las herramientas es terrorífico voy a buscar luego en Amazon y es bueno que lo diga aquí en voz alta porque se me olvidaría así cuando estoy editando el vídeo me acordaré y abriré la pantalla para hacerlo voy a buscar luego en Amazon las bolsitas estas con productos para la humedad estas que vienen con las cajas de zapatos que vienen con las herramientas con los aparatos electrónicos y voy a comprar un millón para ponerlo en la vitrina donde están todas las cámaras donde están las baterías con las herramientas en la vitrina donde están las antigüedades los libros de la Cocufu para ver si así no se me estropean las cosas astilladora está dura ya creo que viene un trabajador que tiene que poner un tubo ahí seguro veis está duro bueno pues ahora es tan sencillo como aceitarlo así y ahora empezar a hacer así es una cosa un poco tonta te pones así 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 hasta que ya se ablanda un poco una cosa hay veces que la gente cuando compra herramientas me dice oye ahora vi que mi herramienta viene con los dos labios montados tiene que ir así va un poco montado uno encima de otro si fueran así en el así exacto según que herramienta se romperían se romperían se harían muescas lo digo por si os llegan que se monta un poco a ver esta es de las buenas mirad no sé si lo veis bien pero las hojas se montan siempre llega un punto cuando están demasiado demasiado mal que se montan demasiado y entonces en vez de cortar pegar un pellizco entonces ahí ya no como que es normal lo digo porque esta me estaba fijando también y también se monta una hoja sobre la otra estamos hablando de herramienta de bonsai no me vaya a salir ahora ningún ferretero diciéndome no pues las alicates o las tenazas de cortar al hambre y estamos hablando de herramienta de calidad esta herramienta es una japonesa no sé si tiene apellido es japonesa no tiene el kanji de kaneshin ni de nada de eso yo es que la verdad es que no me acuerdo bien y esta es mi kumade que lleva conmigo desde antes de ir a Japón probablemente mi herramienta más antigua luego tengo masakuni que vinieron no no mentira la que me traje de Japón murió y aparte está grabado en vídeo y lo dicho pues hoy toca limpiezas intensivas hay unos cuantos paneles del estudio que se me han descolgado un poco los del techo sobre todo también víctimas de la humedad así que esos los los arreglaré también los pegaré hoy me vais a dejar que afile mi hacha que ponga esto perfecto para el lunes retomar los vídeos y ponerme ya aquí tranquilo mirad sabéis que yo soy un poco perfeccionista a la hora de trabajar bonsai pero no hay que confundir perfeccionista con maniático ni obseso os digo esto porque yo no soy ningún obseso de la limpieza de estos de guante blanco pero entender que para trabajar y estar tranquilo en un trabajo que además tiene unas fuertes connotaciones artísticas tengo que estar en lo que estoy si estoy trabajando y estoy pensando que hay un tiesto que no tiene que estar ahí que hay un panel que se está descolgando o que huele a líquido de gin pues no estoy en lo que estoy y las cosas no funcionan que es lo que me pasa muchas veces cuando se me empieza a subir la gatita por encima que está muy graciosa que mona sí pero es que me hace perder el hilo cosa para la que yo tengo mucha facilidad también bueno pues voy a empezar a colocar ya esto es estas herramientas son del cajón de la izquierda voy a empezar a colocar aquí ya mis herramientas y me despido de vosotros sabéis que el lunes ya retomamos los vídeos mañana son las hollitas presenciales que no hay vídeo y el domingo las hollitas a la venta normales los fines de semana son de venta porque yo vivo de las ventas no vivo de youtube y de lunes a viernes pues vídeos todos los días hoy el vídeo es un poco pues entenderlo es un poco de mantenimiento que no puedo hacer ni el sábado ni el domingo y hacía mucho tiempo ya que me necesitaba ¿qué quiere decir esto? que mis vídeos a partir de lunes serán mucho mejor mucho más pulcro y estaré bastante más concentrado un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!